Más de 100 medidas anunció el presidente Sebastián Piñera para concretar pilares que sustenten la Estrategia Nacional de Energía de aquí al año 2030. Entre ellas está la limitación de emisiones de dióxido de carbono, la creación de una carretera eléctrica también, pero algunos temas que se cuestionan como por ejemplo un énfasis muy grande en centrales hidroeléctricas que no satisface a todos los sectores. Vamos a analizar este tema junto a Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana, y la percepción que tiene este organismo acerca de la propuesta presentada ayer. Con un tema coyuntural bien potente que es lo de Aysen. Bienvenido Alex. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes frente a este anuncio que hace el Ejecutivo? Más que un anuncio nosotros pensamos que acá hay una recopilación de una serie de medidas que ya estaban en el tapete y que son recogidas en un documento único como una estrategia. Nosotros creemos que hay algunos avances positivos. En primer lugar hay un apoyo más decidido a lo que son las energías renovables no convencionales, que me parece que es la dirección a la que Chile debe apuntar por sus ventajas comparativas. También hay un anuncio importante, un énfasis en lo que es la eficiencia energética, que también pone una meta razonablemente ambiciosa, realista, pero importante. Y también hay algunas omisiones que yo creo que también no podemos dejar pasar. En primer lugar, a nosotros nos hubiera gustado ver un vínculo mucho más grande entre lo que es la generación de energía y también aquellos consumidores que son los grandes responsables del modelo energético chileno, me refiero al sector minero. Uno podría haber visto, por ejemplo, medidas apuntadas a que el sector minero se haga responsable de todas las externalidades negativas derivadas de la generación eléctrica y que en definitiva tienen que ver con su negocio y no necesariamente con la generación de los domicilios, de las casas, que es una parte menor respecto a lo que es la generación eléctrica chilena. Además, echamos de menos una perspectiva de equidad en la distribución de los costos ambientales. A lo que me refiero acá es que hay una situación que afecta a Chile que tiene que ver con zonas como Ventanas, Huasco y otras que concentran gran cantidad de plantas termoeléctricas, generación de energía muy sucia y que está causando estragos a nivel social, a nivel de salud y también al medio ambiente. Es importante que el gobierno empiece a implementar una política pública para desincentivar o desinstalar estas realidades que no se condicen con el Chile que va en vías de desarrollo, como solemos decir, y además que es miembro de la OCDE hace algunos años. ¿Es este el momento en que se puede llegar a instalar ideas que de pronto parecen tan lejanas como generar con las olas del mar energía, por ejemplo, darle énfasis a lo eólico, buscar mayor presencia de paneles solares en el norte de Chile y tratar de buscar ese tipo de diversificación? Efectivamente, Chile tiene la suerte, tiene el privilegio de contar con grandes fuentes de energías renovables no convencionales como el viento, el sol, también la energía de las mareas, la energía medio motriz. Hay estudios que ya han señalado que el costo de generar esa energía hoy es competitivo y que la solar, que es todavía un poco más cara, va a ser competitiva al año 2020. Si uno toma esa ventaja, lo normal, lo recomendable sería apuntar fuertemente a desarrollar Chile con energías renovables no convencionales. Eso nos va a brindar energía más barata, más limpia y también mayor independencia respecto a otras fuentes. ¿El documento que conocimos ayer apunta a eso o no toca tan directamente ese tipo de energías? El documento respalda a las energías renovables no convencionales, pero hay que recordar también que esto fue una iniciativa que ha nacido más bien del Congreso. Han sido senadores como Antonio Horvath, Cantero, Allende y otros, que han puesto proyectos de ley muy importantes como el de 2020, esto quiere decir que el año 2020 tendremos una meta de 20% de energías renovables no convencionales, y también el proyecto de ley del net metering o de medición neta que incentiva a la generación en las casas, que la gente tenga un panel solar y que pueda generar energía, inyectarla al sistema y que pueda descontar a fin de mes ese precio de su cuenta de luz. Esas dos medidas son muy importantes, fueron iniciativas de parlamentarios y ahora el gobierno está respaldándolas, pero la verdad hay que decirle que tuvo muchas dudas en un comienzo y que no tuvo la fuerza para respaldarlas en un comienzo. Nos agrada en todo caso que ahora estén en esta estrategia anunciada por el gobierno. Este último punto que menciona, esto de si yo reduzco mi cuota de gasto energético y luego recibo un beneficio, porque estoy aportando con un margen para que otros puedan usar esa energía y recibo un beneficio económico, ¿también corre para las empresas? ¿No es solamente para los ciudadanos comunes y corrientes en sus casas? El proyecto está pensado para la generación doméstica. Ahora yo creo que sería importante ver de qué manera las empresas también puedan colaborar, contribuir con energías renovables no convencionales para inyectarla al sistema. Yo creo que de todas maneras el sector minero debería estar no solamente incentivado, sino también obligado a generar parte de su energía que consume. Es un sector muy voraz enérgicamente y por lo tanto deberían tener alguna responsabilidad y aportar con sus ingresos también a costear energías renovables no convencionales. Y eso es perfectamente factible. Claro, porque si uno revisa la discusión en grande, lo que pasa cuando se habla del tratado de Kioto y otros pactos que vienen en adelante que se aprueban a medias nada más, porque siempre hay países grandes que no terminan firmando. Se dice, hay países más pequeños que reducen su gasto energético y le compran esos bonos a otros países más grandes para seguir ampliando más el gasto, para seguir consumiendo. Y eso pudiera transformarse también en un vicio donde los grandes siempre andan buscando a otros más pequeños para comprarles ese espacio. ¿Puede pasar aquí con que las empresas ocupen esa energía que las casas van a reducir? Lo que puede ocurrir es que las empresas no modifiquen sustancialmente su conducta y efectivamente se benefician de otras medidas que contiene la ley. Por ejemplo, reforestar y hacer plantaciones de bosque puede tener algún efecto positivo, pero también puede tener algún efecto negativo. Por ejemplo, esconder el hecho que tú mencionas que no se está modificando la conducta desde el punto de vista del consumo energético. Siguen usando fuentes sucias o mucha energía, etc. Nosotros creemos que hay que apuntar también a los consumidores y modificar sus conductas. Y el sector minero para nosotros es clave porque es el que podría tener mayor impacto en lo que es la configuración de la materia energética chilena. Ahora, lo que sí creemos y algo que mencionaba con anterioridad es que hay sectores, hay realidades en Chile que no pueden seguir siendo toleradas. Ya no estoy hablando de una responsabilidad del gobierno actual, estoy hablando de una responsabilidad del Estado para hacerse cargo de la realidad de Ventanas, de Huasco, de Coronel, que a veces tienen cuatro o cinco termoeléctricas y hay cuatro o cinco más en camino. Eso ya no se puede aceptar. Estamos viviendo un país con un lado B, con un grado de desarrollo muy grande en algunos aspectos, pero tenemos ciertos guetos que están sufriendo las consecuencias de la generación eléctrica en base al carbón. No podemos seguir tolerando estas situaciones. Estamos hablando de mayor índice de enfermedades, mortalidades, también actividades económicas que se han perdido como vesca artesanal que se afecta por las termoeléctricas que afectan mucho al mar. En fin, son situaciones que el Estado chileno debe remediar, debe tener medidas para desinstalarlas, sino para recuperar completamente, al menos para paliar y detener el agravamiento de esto. Y además, yo diría, reemplazar estas fuentes de carbón por energías renovables no convencionales. Esto no se trata solamente de aumentar la cantidad de energía que generamos, se trata de ir abandonando aquellas situaciones que ya no son convenientes para el país, como las termoeléctricas de carbón. Y un dato adicional que quiero mencionar es que se está pensando usar el carbón de Isla Riesco, que es una mina de carbón, que tiene un carbón de muy baja ley, de muy mala calidad, que se piensa usar en estas termoeléctricas, y que los contaminantes que ya estamos viendo hoy se van a agravar, van a ser mucho más perjudiciales para la salud, por la mala calidad del carbón de Isla Riesco, lo que también es una omisión de este proyecto, y me parece que eso debería ser transparentado y discutido a nivel nacional. Muchas gracias Alex por estar acá. Muchas gracias a ti.